Chan, chan, chan chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, hemos regresado a What Die Y en el capítulo número 3, porque ya he subido dos videos de este hermoso juego que van a tener esos capítulos aquí en un video en la tarjetita O sea, en la tarjetita van a tener ambos videos, porque hoy vamos a continuar en el edificio municipal, en el edificio principal Número 1 le vamos a dar a continuar, porque ya ni siquiera me acuerdo mucho de los controles, se me olvida Al correr por un tiempo prolongado, puede sentirse mareado, ok, claro, no puedo correr mucho al parecer Estaba con la chica, pero que dices, porque se acaba de cargar aquí, no, 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 tenemos que escapar del conserje y también del fantasma No se si me iría a aparecer de nuevo el fantasma, pero yo había guardado la partida por aquí Entonces, que es lo que tenía que hacer, con que botón, a ver, tenía algo en la mochila, el mechero Con este mechero se puede iluminar ligeramente el lugar, pero era con la R el mechero, si Con la R, podríamos ver todo, cosa que así no venga el conserje si enciendo la luz, porque también se puede encender la luz Y necesito una clave para este candado, ¿cuál será esa clave? No lo sabemos chicos, pero lo vamos a investigar Quiero mínimo 15.000 likes o 10.000, 10.000 o 15.000, vamos, den su like Si quieren que continuemos con esta hermosa y suculenta serie, que lo hago por ustedes Si no dejan su like, en serio que me voy a poner triste y no lo voy a subir, porque me da miedo jugar a esto Y lo hago por ustedes básicamente, no lo jugaría por las mías, porque me asustaría mucho Y de verdad, al menos me siento acompañado hablándoles, a ver, esta cosa no tiene nada, no, creo que no Así que vayan dejando su like ahora mismo chicos, tenemos aquí leche de soya Que me puede curar, por si acaso cuando me ataque el conserje, tengamos algo para curarnos Creo que no hay nada más que pueda tomar por acá, vamos, lento, no voy a correr, tampoco voy a encender luces Porque estoy bien con este mechero, es que si abro aquí va a aparecer el fantasma, yo lo sé Pero no tengo para dónde ir ahora, o no, a ver, a ver Si, escucho las voces, va a aparecer el fantasma Creo Si, ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene, ya lo vi Está atrás, ya lo vi, ya lo vi Ya, ya, vete, vete, adiós, 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 está asustado de mi personaje Ay, que me da miedo, ¿qué es esto? ¿Qué carajo? ¿What? ¿Qué es esto? El senpai acaba de poner una... La pieza que habíamos encontrado en esa cosa como ritual Y ahora es un portal, quizás un portal mágico ¿Un portal adónde? No tengo idea O sea, hay magia, hay magia en esta escuela ¿Qué significa esto entonces? Ni siquiera lo puedo traspasar, no puedo traspasar el portal Quizás esté incompleto si abro esta puerta A donde rayos llego aquí Bueno, desbloqueamos un nuevo lugar Voy a cerrar esta puerta para que no se dé cuenta el consejo No, eso está cerrado, no se puede abrir No, no puedo abrir por acá Entonces, hay un piso bajo de la escuela Otro piso arriba Creo que en el bajo era donde estábamos con la chica ¿No es cierto? Y nos metimos arriba, claro, para llegar al segundo piso Por las tuberías ¿Qué? Escucho cosas Está el consejo arriba, ¿verdad? Aquí no puedo abrir Ah, sí, sí puedo abrir Genial Cuidado Cuidado que el consejo puede estar dando vueltas Creo que está arriba el consejo Estas puertas no se pueden abrir Ay, tengo tanto miedo, chicos Al menos la fantasma ya me asustó El consejo no creo que me dé tanto miedo Eh... muy bien Vamos a revisar Con la R sacamos esto Cerramos aquí para que no venga el consejo Escucho llaves Debe ser el conserje, ¿cierto? Debe ser el conserje Bueno Aquí necesito llaves También para abrir los casilleros ¿Qué dices? ¿Escucho algo? Momentos de atención, documentos Dice Mujer encerrada en el armario A Taejon Le habían vuelto a castigar Tenía que escribir una reacción Para disculparse Por haberse peleado Con otro alumno esa tarde ¿Pero por qué ponen esa música de tensión? En serio El verdadero problema que tenía Era que solo le habían castigado a él Pues sospechaba que el chico Con el que se había peleado Era de una familia rica Taejon había... Sabía que el jefe de estudios Era corrupto Y aceptaba sobornos Vaya suerte tengo Pensó El brazo le dolía bastante De lo mucho que tenía que escribir Bueno, y de la pelea que había tenido El otro chico era un tramposo Y había cogido una escoba para pegarle Justo había logrado quitársela de las manos Cuando el jefe de estudios Entró por la puerta Así que le cayó un castigo aún más grande Solo pensar en ello Ya le hacía ponerse otra vez furioso Taejon trató de calmarse Y pensó en que le daría una buena paliza A aquel chico Al día siguiente Fue entonces cuando escuchó varios golpes En el armario que tenía detrás Parecía que algún ratón Se había quedado atrapado dentro El edificio era bastante viejo Así que era normal encontrarse ratones De vez en cuando Trató de ignorar el ruido Y concentrarse en su redacción Pero seguía escuchándolo Bastante alterado El chico abrió las puertas del armario De golpe Lo que encontró dentro No era ningún ratón Corría el rumor De que habían visto La cabeza de un fantasma Saliendo despedida del armario También decían Que en el armario Se encontraron alumnos Atrapados con el cuerpo aplastado Y hecho trizas Los profesores trataron de ocultarlo Pero las historias comenzaron A extenderse Como la pólvora Seguía Según decían El instituto fue antes Un campo de concentración Para prisioneros políticos Durante la ocupación del país Mucha gente murió Torturada Y deshonrada Por considerarse Traidores Una de estas víctimas Fue una mujer A la que arrestaron Después de que su marido Negara a servir En el ejército Durante la guerra Esta mujer sufrió Incontables torturas Para que confesara El paradero De su marido Pero ninguna Surtió efecto Finalmente la encerraron En un armario Especialmente diseñado Para que no pudiera Ni tumbarse Ni sentarse La mujer abrió lentamente Murió lentamente Mientras agonizaba Sin poder moverse Su cadáver No se recuperó Hasta el final de la guerra Cuentan que apenas Pudieron meterla En su ataúd Dado que su cuello Y sus rodillas Estaban totalmente retocidos Los alumnos creen Que su fantasma Aún vaga Por los muros Del instituto Quizás esa fantasma Que apareció Era la mujer De la esposa De este hombre Que falleció Al parecer en la guerra O se escondió Y no sé Con problemas políticos Y a la mujer Quizás la mataron aquí Entonces Dicen que si abre Su armario En plena noche Su fantasma Estirará su retorcido cuello Para hacerse con su víctima Ay no Tenemos dos historias De terror Hay muchas historias De fantasmas Y esos fantasmas En teoría serían reales Porque ya vimos Una fantasma Ese fue el documento Que había por acá Creo que supongo Que no habrá nada más Escucho las llaves Está el conserje aquí El conserje está por aquí Ay que dices ¿Dónde carajos estoy? No lo sé ¿Qué es esto? Creo que es como Algo de musical ¿No es cierto? Regenerativos Pastillas Regenerativas Debes Besuar Te ayuda a liberar tensiones Cuando estás nervioso Úsalo para tranquilizarte Claro Cuando vemos fantasmas Nos podemos tranquilizar Con esas cosas Y también si el El guardia O el conserje Nos ataca Tenemos regenerativos Así que eso está Muy pero muy bien En teoría Debería estar aquí afuera El conserje No No, no está aquí No, no, no Este salón es Completamente sellado No puede haber nadie Guadernillo ensangrentado Guadernillo de matemáticas Con rastros de sangre Bueno, no puedo revisar esto Ah, se puede ir revisando así Lo puedo ir mirando todo Pero no Ni siquiera lo puedo abrir No puedo leerlo Me voy a escapar de aquí No puedo abrir Ah, sí puedo abrir por acá A ver Cajón ¿Qué traes cajón? Bueno, nunca hay nada En los cajones Ya he abierto bastantes No hay que correr Porque si no nos puede pillar Creo que está aquí afuera Ah Está aquí El conserje Cuidado con el conserje Aquí no habíamos venido chicos Esta es una nueva zona para mí Una nueva zona ¿Qué suena? Suena una canción Cuidado Por aquí no está El conserje Creo que no Creo que no está por aquí El conserje Entonces Hay algo brilloso ¿Qué suena? Hay una fantasma Moneda escolar Esta moneda emitida Por el instituto Tenemos dos monedas ¿Por qué suena una mujer Cantando? ¿Y ese cuadro? No puedo abrir estas puertas No se pueden abrir Estas puertas Ay, me da tanto miedo Este juego Boomies Espérate Esta es su clase 2-8 A ver No, pero no puedo abrir la puerta Es la clase de la chica Que vimos en el comienzo Porque es distinta A la chica Con la que habíamos hablado ahora Entonces tengo que entrar ahí Con la llave No, no hay nada en los cajones Al parecer Nunca hay nada por ahí Por los cajones Esta puerta tampoco Se puede abrir Necesito la llave Ay, yo sé que el conserje Debe estar cerca Boomies También Ay, ahí está el conserje ¡Corre! Corre, 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 corre Creo que viene atrás Ahí viene, no No, estoy No, no Ven, ven aquí conserje Es muy lento, es muy lento Lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos Hay un papel ahí Hay un papel ahí Pero voy a escapar Voy a escapar del conserje A ver si es que puedo escapar A ver si es que puedo Viene atrás de mí Viene atrás de mí Vamos, Dego Déjalo atrás Déjalo atrás al conserje Tú puedes, Dego Tú puedes Tú puedes Cierra la puerta Cierra la puerta Ahí viene Ahí viene Corre, Dego Corre Si me meto por acá Ok, ok Entonces voy a bajar Creo que abajo debe haber algo, ¿no? A ver Cuidado Cuidado Aquí habíamos venido Que si se abre las puertas No, todavía me sigue ¿Qué carajos? Si esta puerta no se abre Si se abre Si se puede abrir Pero viene por allá Viene por allá Me está escuchando Todavía me puede seguir Acabo de aparecer acá abajo No sé qué es lo que tengo que hacer Realmente No estará la chica La chica del baño Estaba por acá ¿Se acuerdan? Ya no está ¿A dónde se fue la chica? A ver Quizás esté por acá Aquí es donde la habíamos encontrado ¿Dónde está la tipa que me había ayudado un poco? Ah, aquí habíamos entrado Sí, aquí era donde habíamos caído Para llegar al salón Mmm, no me acuerdo mucho que había por acá El... ¡Ay, el conserje! No, me vio, me vio No, no No, no, no Sale, sale de aquí, Dego Sale No, no ¿Qué carajos? Corre, Dego, corre, corre, corre Ah, me va a golpear Me va a golpear Ay, pero este conserje Todo el rato me va a seguir así Esto es como Hello Neighbor Peor que Hello Neighbor Corre, Dego, corre, corre No sé para dónde estoy yendo Pero bueno, voy a meterme por las escaleras No, no puedo subir Escóndete aquí, Dego Escóndete aquí En el baño Ok Ok, que no venga Que no venga el conserje, por favor Por favor Vete conserje Ya vete, ya vete, ya vete Esto es igual que Hello Neighbor En serio Ok, acaba de apagar la luz Y se acaba de ir Lo malo es que está por todas partes rondando el conserje Entonces eso lo complica mucho más el juego Además de que hay fantasmas y te pueden asustar y todo eso Está el conserje Entonces en cualquier momento tengo que estar atento a cualquier situación A ver Esperemos un poco a que se vaya el conserje No puedo volver a subir por acá No, 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 no No puedo subir la escalera de nuevo Las llaves me indican dónde está el conserje Creo que el conserje se metió aquí, ¿verdad? Ah, no Esto está sellado con llave Entonces Voy a continuar Creo que el conserje debería Debería estar por acá, ¿o no? No voy a correr tampoco Porque si corro Se escuchan mis pasos y me Me sigue Eso es lo que me había dicho el juego Entonces Vamos a continuar por acá Quizás yo mismo me esté acercando A dónde está Ay, no, aquí estaba la fantasma Ay, no puedo salir No puedo salir de la escuela Esta es la salida No escucho las llaves Eso es bueno Voy a subir porque abajo no se podía hacer nada Hay salones arriba quizás que no he revisado Creo que aquí había venido, sí Entonces voy a subir A ver si que puedo No No No, 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 no se puede ir ahí No puedo seguir avanzando El conserje estaba abajo A ver Esta puerta se podrá abrir ¡Ay, no! ¿Qué dices? Me vio por allá Me vio por la ventana Pero qué carajos Vamos, Diego Vamos, Diego Cierra esta puerta Perfecto Entonces arriba No, arriba no puedo hacer nada Es abajo Es por abajo Por abajo ¿Está sonando el reloj? ¿Por qué carajos suena el reloj? No, 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 no Y viene de nuevo el conserje Pero ya déjame, viejo Ya déjame, maldito Corre por acá Corre, 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 corre Pero Ay, no Y se ríe Se ríe Más encima se ríe Creo que viene más rápido Entonces Corre, Diego Corre Sí, aquí Era aquí, era aquí Documentos Ok, vamos a leer Señor John Es cerrado con la llave del vestíbulo De la segunda planta Temporalmente Porque algunos jóvenes Se están colando en el pasillo del auditorio Que clausuramos Voy a dejar la llave en el casillero del despacho principal Por si la necesita La contraseña está en la caja de herramientas Que siempre usamos Ah, del despacho municipal En la caja de herramientas Había una caja de herramientas Que nosotros utilizamos antes No sé si era abajo No, creo que era abajo Ay, no Es que todos los pisos se parecen Los pisos son prácticamente iguales Tengo que bajar Pero, ¿cómo le hago para bajar? Voy a tener que ver al casi Al conserje No, miren, ahí Debería venir Ahí viene Ah, corre, Diego Corre, corre, corre Entonces, aquí le hacemos la 13-14 Al conserje Para que me vea por acá Y voy a doblar A ver, a ver Ven, conserje ¿Cómo estás, conserje? Adiós Ok, me voy, me voy, me voy Cerramos la puerta Perfecto, Diego Le cerramos la puerta en la cara Eh, y tengo que ir a buscar la caja de herramientas Entonces, para buscar la caja de herramientas Tengo que deshacerme rápidamente del conserje Que viene ahí detrás Cerramos la puerta de nuevo Ya estoy pro Estoy bastante pro Me estoy aprendiendo más o menos La mecánica del juego Creo que es abajo Sí, es abajo Porque ya no puedo seguir subiendo Eh, son dos pisos A los cuales he podido ingresar Solamente Ya me estoy aprendiendo de memoria Los lugares a los cuales puedo ir en la escuela Entonces, la caja de herramientas Está por acá Vamos a cerrar todo Para así hacer más lento El camino del conserje Está sonando mucho el viento No me da buena señal Y voy a tomar la caja de herramientas Aquí había una caja de herramientas ¿Se acuerdan cuando me llamaron del teléfono? Vamos a tomar aquí Eh, cinturón Multiherramientas Pero aquí tenemos Aquí tenemos la clave No puedo girar esto Seis Dos Cuatro Tres Entonces, esta es la clave Para, eh El candado ¿Qué sonó? Para el candado que habíamos visto En el salón de arriba Tengo que poner la contraseña Pero el conserje va a aparecer por acá Porque da las mismas vueltas que yo doy Básicamente me sigue Aquí viene Me va a seguir Me acaba de ver Corre, Diego Corre, corre, corre Cuando suena el pitido Es porque ya me encontró Ay, entonces tengo que dar la vuelta Le hacemos la 13-14 Adiós, adiós, adiós Genial, genial, genial Cerramos entonces Cerramos la puerta Adiós A ver si no se da cuenta Que estoy aquí, chicos A ver, a ver, a ver Me acabo de encerrar No sé si será buena o mala idea Ay, me acaba de ver, ¿o no? ¿Va a entrar? ¿Qué no? No Entra por aquí No No No, 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 no No What the fuck, what the fuck Si puedo escapar, si puedo escapar Ah, ¿qué dices? Tengo vida todavía Pensé que ya había muerto Corre, Diego Corre, 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 corre A ver si es que puedo correr Si puedo escapar de este Maldito Ah, maldito, maldito Día, déjame en paz No, estoy a punto de morir Y justo iba a poner la contraseña, chicos Tengo que escapar a los baños Tengo que esconderme en los baños Vamos, 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 Diego Escóndete aquí, escóndete aquí Pero no me debería encontrar Ay, el maldito conserje Ya me tiene muy, pero muy enojado Y no me queda mucha vida Entonces, puedo aguantar como tres golpes Voy a utilizar ahora en la mochila Los regenerativos Voy a tomar esta leche de soya Ok, tomamos un poco A ver si es que me curé Creo que me debería haber curado Que no me curan ¿En serio no me curan las leches de soya? A ver, me tomé otra Ahí me curé un poco Me curé un poco más Pero todavía tengo sangre No, está a punto de morir el senpai A ver, vamos a No, pero qué carajos No, no, no No Ya déjame Déjame, maldito No, what the fuck Me mato Me mato Fin de la partida Cargando en el último punto guardado Voy a tener que hacer todo esto de nuevo ¿En serio? Ok, al fin creo Que lo he conseguido El conserje ya no me sigue más Por primera vez en la vida En serio, he estado aquí como media hora Para apenas hacer esto Llegar aquí Con las cosas O sea, ya con el código Muy simple Pero el conserje va para los mismos lados Creo que se equivocaron un poco O quizás está muy difícil Pero yo lo puse normal Entonces no sé A ver, tengo que encender la linterna Y ponemos el código A ver, el código era 3, 1, 2, 6 Sí, era 3, 1, 2, 6 A ver 3 1, 2, 6 Sí La he abierto Perfecto Perfecto La llave del pasillo Auditorio del edificio principal La tomamos Llave al Auditorio del edificio principal 1 Entonces Con esta llave Vamos a poder Llegar a otras Zonas Y poder seguir avanzando En el juego Aunque el juego ya Me estoy cabreando mucho Porque llevo mucho tiempo jugando Más que los otros videos Y va a ser más corto Porque tenía que hacer algo muy sencillo Pero el conserje Realmente no me gusta para nada La forma en la que lo hicieron De caminar Porque sabe donde estoy Y la escuela es Difícil esconderme La escuela Entonces Voy a guardar la partida A ver si es que Donde es que estaba para guardar Vamos a dejar la partida aquí chicos Para un próximo video Pero de verdad Tienen que apoyar muchísimo Este video Para que haga una siguiente parte Y saquemos el final Ya que me está costando muchísimo Y no sé La jugabilidad está un poco extraña Así que dejen su like Para animarme A jugar el siguiente capítulo Y voy a guardar En la parte de aquí A ver si puedo guardar encima Sí Vamos a sobreescribir la partida Perfecto Pero ya no me quedan Lápices para sobreescribir partidas Así que eso va a estar Muy pero muy complicado Así que dejen su like Síganme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y nos vemos boomis En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!